En Bolivia ha habido un golpe de estado. De eso no hay duda después de que el ejército y la policía forzasen la renuncia de Evo Morales en ocasiones con violencia contra miembros y familia del gobierno. Pero parece que hay mucho más. Un golpe orquestado junto a Estados Unidos. Evo no debería haberse presentado su cuarto mandato con un subterfugio legal, pero las acusaciones de fraude por parte de la Organización de Estados Americanos es falsa. Unos audios de opositores filtrados por movimientos sociales a la prensa desvelan un posible plan con la colaboración estadounidense que consistiría en acusar de pucherazo a Evo. Pero ahora una investigación independiente del Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington, desmonta las acusaciones de la OEA. Ayer la autoproclamada presidenta Janine Áñez, ultracatólica conocida por sus ataques racistas a los indígenas, entraba en el Parlamento junto a Camacho, el Bolsonaro boliviano, que no tiene cargo electo, con una Biblia con la que decían iban a devolver la democracia a su país. Si quisieran devolver la democracia, que han derrocado, deberían llevarse una constitución y no una Biblia. Más información la semana que viene en un programa especial y todo el tiempo en nuestras redes. Hazte productor. Defiende tu altavoz.